Muy buenas a todos, loco, o sea, nada Y bienvenidos a un nuevo vídeo, no, 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 mierda Aquí estamos, ¿qué tal estáis? ¿Yo? Bien Bueno, un poco, eh, medio rastreado, no sé si por la legia, un poco de todo Eh, y bueno, eh, no se me guardeo el vídeo Y lo estoy grabando otra vez, sí El siguiente vídeo, eh, sí que está grabado Pero claro, me he dado cuenta de que este vídeo no se me grabó bien Porque se fue al carajo, no sé qué, se fue al carajo La verdad, así que, pues eso Por eso también no subí el vídeo, aparte de que tengo mi garganta Tenía mi garganta hecha una porquería Sigue estando una porquería Más que en el anterior, o sea, en el siguiente vídeo De Fenix Raid, que estoy mejor Porque esta es la segunda vez que lo grabo Realmente Y es bastante tarde O sea, bueno, comparado Con el Después de ese siguiente vídeo Que no estoy mal Sino que lo grabé Antes que este que estoy grabando Porque este vídeo no se grabó Joder, esto es más complicado De, 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 de De explicar Que no sé cómo explicaroslo Bueno Eh, no importa Vamos con ello Y vamos allá Eso sí No sé si hacer voces o no Porque tengo la garganta mal ¿Vale? No por otra cosa Esta vez no voy a hacer voces O voy a hacer Las mínimas ¿Vale? No es muy nada Estoy mal Pero vamos a ello Porque somos trabajadores ¿O no? ¿Hm? ¿O no? Vamos a ello Uf Ah Ha ido de un pelo Uf Madre mía Que bien vaya Que bien Bueno Sé que lo he estado todo Para defenderme Sí Pero puedo Pero pude sentir La pena de muerte En el aire Ja, ja Yo también me sentí A punto de morir Estaba fantástico Allí dentro Por cierto Eh ¿Os acordáis? Eh Cuando dije En plan de que ¿Qué pasaría Si Si Decimos que fue En legítima defensa Da igual Va por el mismo camino ¿Vale? Da exactamente igual Tenía curiosidad Porque luego Te aparece una especie De visión De mía De hermana de Maya Y Te dice No Fénix Grey Bla 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 Y no te deja Otra opción Que Seguir adelante ¿Vale? Sigamos Estaba fantástico Allí dentro Gracias Perliz Escucho Escucho Atentamente Planeó teorías Y engañó A todos Para que Se lo creyeran Eh Gracias Espera Engañar Esa debe ser La técnica Secreta A los abogados ¿No? Mmm Por cierto El siguiente testigo Es quien Creo que es Mmm Sí Estoy bastante seguro Que es Rota Hart Oh Otro obstáculo Como siempre Recuerda Nick Que prometiste Que me salvarías Si pierdes Volveré junto Con el fantasma De mi hermanita Y te perseguiremos No bromees Con eso Por favor ¿Su hermana? ¿Se refiere a mía La mística? Eso es ¿Te acuerdas de ella Perliz? Mi hermana Era una abogada Súper buena También fue Profesora Enic Oh Eso no lo sabía Se retoma La sesión El primer punto Del orden ¿Te pasa algo en la voz? No quiero oírte Anciano En cuanto llame A mi testigo Te sentarás allí A observar Como un buen chico Guau Sí señora Guau Te ha ganado La fotógrafa Que presenció La canalización Hola Me llamo Kaya Tu estigo Tu nombre Y profesión Eh Fénix ¿Qué tal? Bueno Bien Siento esto No tenía lesión Ya sabe Nombre Y profesión Quiero decir ¿Qué demonios? Oiga Juez Esto es un ataque A mi persona Muy bien Si portame una verga ¿Cómo que muy bien? Eso no está bien Eso es un látigo No necesitamos Oír estúpidos criterios Estúpidos necios Date prisa Y testifica Sobre lo que ocurrió El día del asesinato Ni siquiera He tenido tiempo Para decir Mi nombre Y mi profesión Y ya Me llamo Me llamo Soy fotógrafa Paranormal Y he venido A testificar Vale Vale Seamos una gran Familia Federicia ¿Cono? Lo que ocurrió Bueno Pues Solo estoy Acusada De entrar En la cama De canalización Estábamos Esperando Y de repente ¡Bum! Oímos un tipado El señor abogado Tío Las puertas Abajo Y entramos Corriendo a la sala Dentro Estaba la víctima Muerta Y acusada Con una pistola En la mano Juro que Aparte de ellos dos No había nadie más En la habitación What the fuck Pero nada Pero nada Mi madre estaba Osmeando En mi habitación Y eso No sé No sé Que ha dicho El juez La verdad Disculpe Claro Naturalmente Es una Proletora De claro Que sí Naturalmente ¿Eh? ¿Crees que eso Me interesa? Date piensa Y muestre la foto Al tribunal El momento De la verdad ¿Qué habrá En la foto? No Vamos a ver Esta es la foto Parece cierto Que solo hay una Acusada Y la víctima Estaba en esta sala ¿Estás preparado Señor Fenix Right? Despejaré todas Todas Sobre Maya Mediante Este interrogatorio Presten Atención Lo que ocurrió A ver Como esto ya Lo he hecho Más o menos Creo que Más o menos Me acuerdo Así que Entenderé Que sea corto Vale Esto Creo que No O sí Era así ¿Será verdad Que solo ellos Dos entraron allí? ¿Qué dices Sarlatán? Tú también Estabas allí ¿No? ¿Por qué No respondes Tú mismo ¿Entraron únicamente Ellos dos? Sí El doctor Grim Y Maya Fueron los únicos Que entraron En la sala Un momento La defensa No puede testificar Contra su propio cliente En cualquier caso Amigo Esta cámara De canalización Solo entraron allí O dos ¿Vale? Pero eso ya Se sabía desde el principio No sé si Testigo Continúa Y estábamos De repente Fuera Y de repente Pum Creo que había Que protestar No sé Si en caso Todas ¿Fue realmente Un disparo? Es que Te has vuelto Loco Tú también Tuviste que oírlo ¿Por qué No testificas Ante este tribunal? Señor Fenice ¿Fue realmente Un disparo? Sí Creo que fue algo Que sonó Igual que un disparo ¿Y por qué Estamos escuchando La defensa Testificar? El mundo Cada vez Es más cruel Conmigo No hay Un disparo Hace un tiempo Así que lo sé Os digo Que fue un disparo Bueno Y ahora Ahora es cuando Llega lo bueno El señor abogado Tira la puerta Abajo Sí Sí Dejamos esto Claro ¿Cómo que el señor Abogado Tira la puerta Abajo? Francamente Señor Fenice Wright ¿Por qué no nos Cuentas Qué ocurrió? Eh Sí Señorita Boncarva Tira la puerta Abajo Lo siento Porque me parece Estarante La inquisición No está Disculpate Tu viste Genial Eres todo Un tíarrón Me encantaría Me lo he visto Es jueves Sonríe abiertamente Lo interpretaré Como una buena señal ¿Y qué viste Al entrar? ¿Estás segura De que era La acusada Maya Fe? Claro Esto es segura Nota Parece estar totalmente Convencida De su declaración Presiona O más Lota Por favor Podemos asistir Una vez más ¿Qué es lo que Quiere pretender? ¿Recuerdas Lo que dijo Cuando estábamos En la sala? Fui Asesinada Lota En un momento Como este Un momento Como este Son perfectos Para hacer fotos De todas formas ¿Qué ocurre aquí? ¿Esta chica Es Maya? Cuando vio a la asesina En aquel momento Ni siquiera sabía Si era Maya Fe o no ¿Esto es lo cierto? Ah bueno Bueno A ver Silencio Seis así Hart Estaba aquí Para dar un testimonio Preciso Ah bueno Lo siento Bien Esto inclina Mi balanza A mi favor Para ser un abogado Defensor Tu defensa Deja bastante Que desear Señor Phoenix Wright No hace falta Que me digas Nombres completos Testigo Vuelve a recordar El momento En el que entraron En la cámara De canalización Por favor ¿Cuándo entraron? Una de las personas Que entró en la cámara Fue Maya Fe? ¿Correcto? Si así es Si La que entró Fue Maya Parece que hemos llegado Una conclusión colectiva La persona que aparece En esta foto Se también de Maya Fe Exacto Demonios Vuelvo a estar atrapado Otra vez Coño Estoy tan Dalaco Ahora ¿Estás totalmente segura De eso? Claro que si Pero esa vieja bruja No se echó de asar Así que Vieja bruja Cerfereamos Gran Fey Pero no había Nadie más allí Y tú lo sabes Perfectamente La cámara de canalización Estaba muy oscura Casi no se veía nada Seguro que no había Nadie más allí Ni siquiera Y detrás del biembro Y detrás del biembro Mira allí Por supuesto No, claro Supuesto Claro, por supuesto Ya sabes Claro, por supuesto Eche un vistazo Por toda la sala Es posible que hubiera Alguien escondido Detrás de ese biembro Podría decirle algo Señorita Hart ¿Qué? ¿Tiene algún problema? Claro Se fue Es que Tengo algunos problemas Para entenderla Si Sub Pudiera Dejar de tanto Eh Están babelando Bien Señor Fenisferrad ¿Tienes algún problema Con la declaración O no? Justo lo que me temía No hay ningún error En su declaración Yo estaba con ella Así que Sé lo que dice Es verdad Ya basta No hace que No hay ningún problema Con la testimonio Señorita Hart En el momento del crimen Solo había dos personas En la cámara de canalización La víctima El Dr. Gray Y la acusada Madre Fe Esta foto No se puede confirmar En la cara de la acusada Sin embargo Si pensamos en las circunstancias Diría ser la acusada ¿Qué voy a hacer? Si pierdo esta oportunidad ¿Qué ocurre Señor Wright? Parece como si tuviera Algo que decir Si meto la para La empata Haré que el juez Se ponga en contra mía ¿Hay algo que pueda Mostrar que pruebe Que la foto No es Maya No puedo presentar nada Bien Señor Wright Nada Su señoría Muy inteligente Por tu parte Sin el fin ¿Deberías dejar De intentar demostrar Que esta Que esta No es Maya Fe No he dicho nada De rendirme Bueno Eso no se lo dice Lo pienso Es solo que no tengo La prueba adecuada Para demostrar mi argumento Y basta Ya está Eso es todo Lo que podía hacer Creo que este tubular Tiene creado Un veredicto De no culpabilidad Es imposible Ya se lo dije Absolutamente imposible Si Está con calma ¿Tiene alguna pregunta Más para el testigo? Tras haber establecido La culpabilidad La acusada No necesita más preguntas Y la defensa No hay más preguntas Supongo Yo No he podido Proteger a Maya La defensa La defensa Fénix Fénix No puedes poner esa cara Un abogado Debe sonreír siempre Especialmente En las situaciones difíciles ¿Mía? ¿Mía? What the fuck? Supongo que he llegado Justo a tiempo ¿No te parece? Eh Da igual ¿A qué estás esperando Fénix? Adelante ¿Eh? Deberías ponerte algo de ropa ¿No crees? O deberías haberte cambiado Para empezar Mía ¿No es un poco Eh Sugerente? Y no solo es sugerente Sino que es obsteno En un tribunal Pero ¿Cómo? Ya hemos perdido nuestra ventaja La ventaja todavía está en tus manos Piensa bien Una vez más En lo que viste En la cámara de canalización ¿Recuerdas lo que me dijiste ayer? No te crees Fui Asesinada ¿Qué? Lota En un momento como este Estos momentos como este Son perfectos Para hacer foto Verás Hay una última pieza En el rompecabezas Mía Pregunta a Lota Una vez más Fénix No sé si lo hace inconscientemente O a propósito Pero No está especificado La verdad O no del todo La ha ocultado Muy bien Este temor La verdad Por finalizado Un momento Un momento Un momento Su señoría La defensa Desearía solicitar A que el testigo Declarar una vez más Rechaza ¿Qué? El testigo Es demasiado Dale Señora Este Estir Lo que todo Ya ha terminado Además Cualquier pregunta No relacionada Está bien Permitiré otra declaración Los casos ¿Qué has conseguido Que el juez te haga caso? Bueno En realidad Este ha sido el ático De Moncarmel Que lo ha conseguido Pues vamos a ello Cuando estamos En aquella sala Nosotros podíamos Concentrarme en Maya Me daba Bastante miedo El cadáver Así que no Quise fijarme bien Me pongo fatal Con la sangre Los fantasmas Y esas cosas Pero conseguí Apuntar Con mi cámara Y hacer una foto No hay nada Que parezca distinto Lo de antes Vamos a las partes De declaración Son algo vagas Iría a presionar En esas partes Dame todo Que quieras Mientras saboreas La amargura De la derrota Diviérteme Con tus Inutres preguntas En el Fenice Que las te estoy esperando Vale Pues vamos a ello Un momento Dos ¿Verdad? Dos ¿Qué? Dos fotos Hizo dos fotos Pero Solo había sido Una preseta Como prueba Sí Sí Tejar ¿Dónde está La otra foto Que has mantenido Oculta? No, 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 no Se equivoca Por completo No sé Yo Yo no quería Hacer nada malo Sé que A veces Soy un poco Ruín Pero no soy mala Bueno Al menos Se conoce A sí misma Entonces ¿Por qué no Te han mostrado Todavía La otra foto En este temor Bueno No, no, es obvio Ese fiscal me dijo Que mantuviera Bocas cerradas ¿Qué? Bon Karma Sí Está Bon Karma Usted Está ocultando Pruebas cruciales Imperdonable Bon Karma Sufrir mis pruebas De esta manera Es tan malvada Como su padre Su señoría La defensa pide Que la fiscal Bon Karma Sea acusada De el sacato Bueno Sí Yo Acusa De el sacato Tienes que estar Blomeando Te has ocultado Pruebas A tribunal A propósito Eso es Eso es de sacato Eso no es justo Fénix Eres un abogado O en colegial Un niño De 5 años Estaba tan enfadado Que he perdido La compostura Sí Tampo En calma Le importaría Explicar Esa tribunal Pensé que la foto No era importante Y no había necesidad De presentarla Eso es todo ¿Cómo que pudiste pensar? Las fotos Serán más o menos Iguales ¿Para qué molestarse En añadir la segunda? Es decir Presentarla como prueba No va a ser Muy rentable Para mí Muy rentable Para ti Pero ¿Cómo puedes decir eso? Si tienes tantas ganas De verla La presentaré ¿Qué? ¿Qué es esta foto? Es obviamente La segunda foto Que hizo la testigo Ese día En la escena de crimen Bueno Está un poco descentral Es lo que pasa Con los aficionados nerviosos Bueno Creo que Creo que lo importante Aquí Es que la persona Que sale en la foto Está claro Que no es Maya Feli ¿Qué significa todo esto? Esta podría ser Mi oportunidad Bien Debo insistir En que la persona De esta foto No es Maya Feli Y os lo dejo pasar El asunto Creo que insistir En que no es Maya Creo que era Aquí seguramente Da igual Su señoría Como puede ver Claramente La persona De la foto No es Maya Feli Si Lo veo No solamente La cara Tiene su cuerpo Total Tiene un aspecto Distinto Entonces Solo podemos llegar A una conclusión De alguna manera Esta otra persona Se coló la sala Y se cambió Por la acusada Silencio Silencio Bueno Si Creo que Tiene razón Señor Raid Me parece No que Estaba La cámara De carización No era Mafe Mira Lo hemos Conseguido Eres demasiado Blando Eh Eres más Blando Que los Dos De frasas De la tía Morgan Phoenix Es un puestazo A la cara Fiscal Mon Karma ¿Está sonriendo? Creo que Será mejor Que se Ya Preocupándose El señor Phoenix Raid Señorita Con Calma ¿Qué quiere decir Eso? Su señoría Me gustaría Que echase un vistazo A esta foto Fue tomada ayer En el cuarto de las visitas Del centro de detención Estos son El señor Phoenix Raid Y la acusada Maya Faye Durante su visita Vaya Faye Pero No es otra persona Totalmente Distinto Tiene este aspecto Porque claramente Está en plena Canalización De un espíritu Esa foto No es ilegal Es incline Que pueda Sin embargo Es cierto Cuando Maya Faye Está en este estado Adquiere el aspecto De la persona Canalizada Me pregunto Si sale Lo que está haciendo Mía Hacer fotos A alguien Durante una visita Privada Es ilegal Esa foto No puede ser Utizada Como prueba Obviamente Esta foto Es ilegal Pero yo nunca Pretendí Presentarla Como prueba Que esta Desde el momento En el que mostré Esta foto Al tribunal El caso Es mío Ahora esta imagen Está grabada A fuego En el ambiente Del juez Yo ni siquiera Tengo una frase Ingeniosa Parece que Se ha burlado De nosotros No pretendo entender Esto Y sigo Sin poder creerlo Quiere decir Que esta persona Que esta persona Es la cosa Maya Faye Si me rindo aquí El juicio Habrá terminado Pero Si meto la pata Y digo algo Equivocado Me costará Carmen Tengo alguna Forma De demostrar Que persona De la foto Nos vaya Puedo Demostrar No es que Tenga Que eso Puedo Es que Tengo Que demostrarlo Su señoría Oh Veo El fuego Vuelve a brillar Sus ojos Esta foto En esta foto Hay algo que Se contradice Con todos Los testimonios Oídos Hasta ahora Una contradicción Quieres haber Descubierto Un problema Con esta foto Gánate el sueldo Porque no Mostras exactamente Tíbuena Que entraron En la foto La manga Ya te lo digo yo Por favor Dejan su atención Hacia aquí La manga Pero si no hay Nada raro en ella Eso es exactamente Lo raro Algo que debería Estar ahí De repente No lo está Debería estar ahí Había un agujero De bala En la manga Del traje De la pusera Si eso Era así Debería aparecer También en esta foto Si Dabo Calma Usted Usted Pretendría Juntar En una prueba Tan importante Como esta Será molestada Por esto Sin duda Muy bien Muy bien Esto debería Perjudicar Bastante Su argumentación No debemos Celerarlo Todavía Te gusta Ser Agua Fiestas Te he echado un vistazo A la cara De señorita Boncalma Vuelve Vuelve a tener Esa Sonrisa Sarnosa Muy mal Otra vez Se adelantan A los acontecimientos Su señoría Me gustaría pedir disculpas De parte De estos inutiles Incompetentes ¿A qué se refiere? ¿A quién no tenés Incompetentes? Si esos inutiles De la comisaría No hubieran pasado Por alto El agujero de bala Ya Yo habría recibido El informe Correspondiente Pero Como no fue así Yo no podía Saber que esta foto Era crucial Entiendo Está mintiendo Entre los dientes Lo sé Esta mujer Lo sabía De todos Desde el principio El agujero de bala La foto Todo Pero no puedes Demostrarlo La idea De un caso Perfecto Para Francisco Como el que Es fascinante No crees Su señoría No te preocupes Si vas a poner Una sanción Me aseguraré Personalmente De que se detective La reciba Pobre Cunso Estoy segura De que Rechinarán Muchos dientes En la próxima Subida De su foto Pobre Cunso Me ha pensado Lo mismo que yo Es verdad Que decía eso No me acordaba De eso En cualquier caso Este problema Es muy serio Cuando la cosa Fue detenida Su traje Tenía un agujero De bala En la manga Sin embargo Según esta foto Parece que Tras el ceroteo No había ningún agujero El juez Está confundido A causa De este giro Tan Imprevisto Esta es tu oportunidad Fénix Ataca con toda Tortillería Adelante Entendido Atenta Maya Voy para allá Su señoría Solo hay una explicación Lógica Para esta contradicción Creo que era Disparó Otra persona Tiene lógica La manga De la cosa Ha tenido Un agujero De bala Sin embargo Está claro Que esta persona No lo tiene Solo puede haber Una explicación La persona Que disparó A el ser Dove Kray No fue la acusada Sino otra persona Distrita ¿Qué? Silencio Silencio Si no hay orden De la sala Suspenderé Este juicio ¿Por qué yo? El argumento Del argumento De la defensa Es un disparío ¿Un disparío? No te entiendo Ilumínanos Testigo ¿Qué? Ay ¿Qué demonios? Esa forma De pedir un favor A una chica Tú te callas Fuiste tú La que me dijo Que solo estaban Ellos dos Cuando entraron En la sala Bueno Ya sabes Como hayas mentido Te juro Que lo último Que verás Era mi el látigo Mira Maja Da bastante miedo Así que ¿Por qué no? Ay Lo juro Yo no mentí Ni nada No había nadie Más allí Dentro En serio ¿No ves? Pero aclárate esto Señor Phoenix Wright Si la cosa Se desvaneció ¿Dónde fue a parar? ¿Y dónde salió Esta otra mujer? ¿Por qué? Últimamente Solo tengo ganas De llorar Bueno Si la persona De la foto No es la acusadora Entonces tenemos Dos cosas Muy importantes Primera ¿Dónde se metió La acusadora? Y segunda ¿Dónde salió La otra persona? Eso es Ahora No te presiones Respondes Señor Phoenix Wright Vamos No puedes derrúmpate Aquí Phoenix Wright No puedo creer Que incluso Maya Digo Mía Llame por mi nombre Completo Pero Es decir ¿Cómo se supone Que voy a mostrar Algo así? Ya has tenido suficiente Sí Phoenix Wright Deja de llamarme Por mi nombre Completo Sin ir a Francisco Boncarva ¿O crees que todavía Eres capaz De dar más vueltas A las cosas? ¿Da la vuelta A las cosas? Eso es A mí ya se le da A la vuelta A las cosas Para cambiar La perspectiva Phoenix Entonces ¿De dónde salió Esta intrusa Y de dónde fue A parar Maya? Tengo que mirar Desde su situación Desde otro ángulo Veamos ¿Y si antes De interrumpir Nosotros A la tercera persona Ya estaba adentro ¿Y si Maya Hubiera salido De la sala De alguna forma? ¿Se podía mostrar Que cualquiera De estas dos cosas Es cierta? Señor La vuelta Olamos lo que tiene En la cabeza Creo que Lo que ocurrió Antes de que Interrumpiéramos En la cámara De canalización Fue que Otras veces No había entrado Maya se había ido Bueno Maya se había ido Maya se había ido De la cámara De canalización En algún momento Efe se puede Mostrarlo Oh Que estúpida cara Pone el estúpido Necio Mientras soña Con estupideces Maya Fae Estaba siendo Supervisada Por su tía Morgan Fae La probabilidad De que se fuera De allí Es menor Que el sueldo De Gumso En cualquier caso Veamos las pruebas Demuestra que En recrime Y en momento De arresto La acusada Abandonó la sala La llave De la felicidad Amigos Si Recuerda esta llave Bueno La he visto Eh La llave De la cámara De canalización Verá Antes de empezar La cámara De canalización Maya La usó Para cerrar La puerta De ese centro La puerta La cerró La acusada En persona Claro Por eso No podíamos Arribla Después de todo Esa llave Es única Un momento Señor Phoenix Si Pasa que Empiezo a entender La situación Me da miedo Preguntar Pero ¿Por qué Obra en tu poder Esa llave? Oh ¿A qué se refiere? Si Maya F.S. Cerró dentro Entonces la llave Debería estar con ella Si Estoy de acuerdo Sin embargo Ya no tenía La llave Cuando fue Detenida Ah Vaya Es la Reponacha ¿Y por qué La tienes tú? Fue un regalo De cierta Jovencita Y esa jovencita No estuvo cerca De la escena De crimen En aquel momento Eso es ridículo Esto significa Que Maya F.S. Tuvo que salir De la sala Si no Yo no tendría Esta llave En mis manos En mi mano Como todos pueden ver No 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 Pobre Sinitavo Karma Ha perdido Perfecto Hemos llegado A un punto muerto Esta foto Captó claramente La cara De la asesina Sin embargo ¿Es esta persona La acusada o no? La defensa dice Que esta persona No es acusada Además Para demostrarlo Se ha presentado Esta llave como prueba Sinitavo Un veredicto Sobre la acusada Caso perfecto Como puede haber Un error En mi caso Perfecto No creo Que has ganado ya Señor Phoenix Wright Soy un prodigio Nunca he perdido Un caso Y no pretendo Perderlo Ante este tribunal Frente a un inútil Como tú No me importa Lo que tenga Que hacer Conseguiré Un veredicto De culpabilidad Ya basta Si desean Continuar Hágalo fuera Este tribunal Se reinará De nuevo Mañanas a las 10 Ese es todo Si levantas Guau ¿Fuiste tú Perly Invocaste a mi hermana? Si pensé Que no había Otra alternativa Bien hecho Perly Sabía que eras Especial Oye Nick ¿Te diste cuenta? Mmm Claro Tampoco había Muchas otras personas Ahí dentro Capaces de hacerlo Esto Nick Sé que estás Esforzando un montón Y todo eso Pero Yo no recuerdo Haber salido De la cámara Y no creo Que una tercera Persona Pudiera Haber entrado Allí Ya Bueno Amenacemos Hasta mañana Para resolver El misterio Como por ejemplo Lo que ocurrió En la cámara Tienes razón Puedo contigo Ay Me dais mucha envidia Oh Por cierto ¿Crees que Podrías Ocuparte De llevar a Perly De vuelta a casa? Claro Muy bien Perls ¿Preparada para ir De vuelta Por los billetes? Mmm ¿Billetes? Pobrecita Tan inocente En fin En fin Guardo Por guardar En algún sitio Pero bueno El siguiente vídeo Realmente El siguiente vídeo No es esto Os pasaré O sea Estará Manuel Del futuro Que esto ya lo he hecho Esta parte de aquí Así que Suscribiros a esas cosas Que ya que estoy mal Es un esfuerzo Para mi garganta No para otra cosa Porque si no Pues eso Muchas gracias Un abrazo Y hasta luego